¿Hacia dónde va Cajernas? No sólo una ruta de conectividad, eso sólo es un paso para llegar a conectar todas las ciudades de Centroamérica de forma directa. Hoy en día operamos directamente en Salvador, operamos directamente en Belice, operamos directo en las ciudades más importantes de Honduras y conectamos ya hoy vuelos internos Honduras, Belice, Guatemala y recientemente en Costa Rica. Nos faltan dos destinos, los próximos destinos a perturbar serán Honduras-Costa Rica, Guatemala-Costa Rica y Guatemala-Managua. Con esto le estamos dando vida a la visión que en el 2020 teníamos que cumplir que es tener la mayor conectividad de vuelos en forma directa. Los vuelos son diarios, la conectividad directa es de lunes a viernes, sin embargo damos opciones al público de lunes a domingo vía San Pedro Sula y llegará a la ciudad de Tegucí Alpa. Los horarios es 9.25, sale de Guatemala el vuelo directo y regresa a las 17 horas. Guatemala está necesitada de escuchar todo lo bueno que es nuestro país porque tenemos muchas cosas buenas y entre hoy esta buena noticia de abrir un puente de conectividad aérea es fascinante. La aviación, y lo he dicho muchas veces y lo repito, es el pilar de la economía de cualquier nación, no solamente Guatemala, acá traemos turismo, traemos carga, traemos viajes corporativos, viajes que realmente vienen a producir y no solo Guatemala, en este caso nuestros hermanos hondureños. Es una empresa 100% guatemalteca, es una empresa que es admirada y querida ya por todos los guatemaltecos. Así que Tegucí Alpa un destino muy corporativo, hay muchos empresarios que tienen sus oficinas también en Tegucí Alpa, igualmente muchos que vivemos acá en Guatemala y hoy pues es una puerta que se abre gracias a Tag Airlines que no nos deja sin esa conectividad que en algún momento la vimos desaparecer, pero viene Tag Airlines realmente para hacer énfasis en la confianza que tiene en Guatemala y en el mercado hondureño.